Si te gustan los videos, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal. Les presento, este champú hecho en casa deja tu cabello liso, crece más rápido y no se caerá más. Para realizar este fabuloso tratamiento vamos a necesitar preparar un champú y un acondicionador. Vamos a ver cómo se hacen ambos. Si tienes problemas con el pelo para que crezca, puede ser debido a varias razones, tales como falta de vitamina C, exceso de procesos químicos en el mismo, o por estrés. Aquí te vamos a decir cómo preparar el champú perfecto para que lo hagas crecer de forma natural. Sin químicos, ya verás los asombrosos resultados. Ingredientes para el champú. Bicarbonato de sodio. Agua. Botella de plástico para guardarlo. Preparación. Lo primero será mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con el base de agua tibia. Pero si tienes un cabello muy largo utiliza de 2 a 3 cucharadas y unas 3 veces la cantidad de agua. Esto lo vas a verter en tu cuero cabelludo, empezando desde la raíz hasta tus puntas, masajeando todo por 3 minutos. Al hacer esto, enjuaga bien con agua tibia. Ingredientes para el acondicionador. Agua. Sidra de manzana. Esencia de lavanda, o cualquier esencia para ocultar un poco el fuerte olor de la sidra. Una botella para guardarlo. Preparación. Una vez enjuagues, puedes utilizar el acondicionador. Solo debes mezclar un cuarto de vaso de la sidra de manzana con el vaso de agua, añadiendo la esencia de tu preferencia para darle un mejor olor. Deja que este actúe por 3 minutos y retira con agua. Como verás ambos son muy sencillos de preparar por lo que puedes hacerlo con facilidad en tu hogar. Eso sí, evita de que te caiga este producto en los ojos porque puede que te arda un poco. Si te gustaron estas recetas, recuerda compartir este video y suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!